¡Hola Teens! ¿Cómo están? Estamos en el Parque México en la Colonia Condesa. Este video va a estar padrísimo y va a estar dedicado al mejor amigo del hombre. Ustedes saben de quiénes hablo. Hoy vamos a tener a un gran invitado que nos espera. Así que, pues quédense para ver quién es. Y además vamos a tener entrevistas, retos y algunas anécdotas. Y bueno Teens, todos ustedes saben que tenemos redes sociales. Estamos como The Teens Show en Instagram y en Facebook. Y ahí hicimos una dinámica. Y pues él hizo todos estos pasos. Y pues bueno, el ganador está aquí con nosotros el día de hoy para que sea un invitado especial para este video. Y él es... ¡Jesús! Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes ahorita con nosotros? ¿Bien? Súper bien contento. Genial. Bien padrísimo. ¿Por qué decidiste seguir a The Teens Show? Porque las redes de Pasha vi un video, un fragmento de lo que se va a tratar el video y pues me gustó mucho. Y pues por eso lo estoy siguiendo. Genial. Oye, muchas gracias. Nice. Oye, y pues ¿desde hace cuánto tiempo sigues a The Teens Show? Desde hace dos meses. Desde que comenzaron casi, casi. ¿Sí? Órale. Órale. Muy bien. Este, ¿cuál es el video que más te ha gustado? El que hicieron con Pablo Swack. Ese me gustó mucho. Ah, con Pablo Swack. ¿Sí? ¿Y por qué te gustó ese video? Me gustó porque se desenvuelve muy bien, se presa muy bien y pues eso fue lo que me gustó mucho. Ay, qué genial. A ver, ¿desde dónde vienes? Desde el Estado de México, Toluca. Órale, ¿desde hasta allá? Desde muy lejos. ¿Y vino hasta aquí? Uy, no. Levanté a las ocho y media. Ay, es importante. Igual esfuerzo para llegar a ser. A las siete. Y un domingo, ¿eh? Ojo. Y me he hecho tarea. Eso. Un gran esfuerzo, ¿eh? Y tengo el tránsito de mañana. Todo, todo, todo. No, sí te vas a ir. Al rato te ayudamos, te ayudamos. Y bueno, pues, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. 12 años. Qué cool. ¿A ti qué te gusta hacer en tus ratos libres? Me gusta editar fotos y tocar el violín. ¿Sí? Wow. Y como que el violín es un instrumento difícil, ¿no? Pues, al principio sí, porque cuando lo tocas, pues, no se oye nada. O sea, yo cuando lo compré, este, este, lo agarré, lo destapé de la caja y, pues, vi que no sonaba y me asusté. Le dije, mamá, ¿qué está pasando? Está defectuoso, ¿no? Sí. Dije, vamos a cambiarlo rápido. Y me puse a ver un video en YouTube de cómo afinarlo, cómo hacer que sonara. Y me di cuenta que traía una brea, se llama brea. Y te lo pones al arco para que suene. Y, pues, me cansé mucho porque me tienes que poner mucho a principio. Y me cansé mucho y rompí la brea, ya no tenía con qué tocar y tuve que volver ahí a donde la compré. Es como la tiza del billar, ¿no? ¿En qué grado vas? Voy a primera vez secundaria. Sí. Qué cool. ¿Y cuáles son las materias que más te gustan? Ninguna. No me gusta educación física. Sí, no más. Educación física. Lunch. Recuerdo. Y, pues, como todos los invitados, te queremos pedir también que si nos puedes firmar el Team Book. Claro, con mucho gusto. Genial. Bueno, esto funciona con magia, así que tienes que poner tus manos así y ya. ¡Guau! ¿Qué te parece? La magia del campeonato. La magia. Sin palabras. ¿Sí? Sin palabras. Bueno, aquí ponle alguna dedicatoria. Lo que tú no quieras decir. Lo que quieras decir. Lo que sea. Lo que sea. Lo que nos quieras decir. Menos malas cosas. Genial. Muchas gracias. Gracias por venir. Sí, muchas gracias. Yo soy muy gracioso con ustedes. Gracias. Oye, y ya por último, ¿has visto el saludo? El saludo de Team. ¿Sí? Claro. Va, pues, lo vamos a hacer. ¿Estás bien? Genial. Mira, tienes que poner las manos así. 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 Ajá, exacto. Ajá. O las chocas. Las chocas. Puño. Puño. Y con la derecha. De derecha izquierda, ¿va? Pues, bueno, ahí vamos. Ahora sí. Otra vez. Así. Tins, ahorita vamos a hacer un juego súper divertido. Y, pues, consiste en que producción nos va a dar nombres de películas y series y tenemos que representarlas, pero solamente con mímica. El que menos puntos tenga va a ir saliendo y así hasta que resulte el ganador. Pues, vamos a ver quién empieza. Chin, champú. ¿A qué? ¿Qué? Dice tijera. Chin, champú. No, no, no. Sí, ¿quién? No. ¿Qué? ¿Quién? De nuevo, ajá. Sí, a ver. Chin, champú. ¿Qué? ¿Qué les parece si empieza Jesús? No, no, no. Quiero que empiece Emiliano. Ibas de parado. Pues, ya vete. Bueno, ya. Perfecto. Deboquíter. Es que era muy evidente. ¡Boluda! ¡Boluda! Ni me dio tiempo de pensar. O sea, ya más dice dudas. Es que habíamos hablado. Y dije, van a poner algo como de boquín. Ajá. Y él hizo como... Pues, vos no tienes a bravo yo. Rosa. ¡Barnie! 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 ¡No! ¡No! O sea, casi. Rapidísimo, ¿eh? Andan con todo. Cuando hizo esto, ya desde ahí lo pensé. Pero ya cuando hizo esto, dije, ¡Barnie! Ahí está, amigo. Tien rápido para que vean. O sea, yo iba a decir, ¡Barnie! O sea... ¡Ahora también! Yo también, desde que estaba haciendo esto. Deberían decirlo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Bueno, ahorita yo llevo un punto y Emiliano lleva otro y los demás 0. ¿Y así? ¡Star Wars! Ahí va otra cosa. Los Minions. ¡Cantante! ¡Cantante! ¡Mierda, Troy! ¿Qué? ¡Mierda, Raps! Yo también pensé eso. ¿Qué es eso? ¡Jurassic Park! Es que le hizo así, güey. ¡Ajá! Es con un ostruo. Y amarillo. Y amarillo. ¿No? ¡Ah! ¡No es imposible! ¿Qué? ¿Cuál era? ¡El habitante! ¡El habitante! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, es que por qué me ponen eso! No me imaginé el habitante. Me hubiera dicho... ¡Arrodíllate! 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 Le hice así. ¡Saltarín, saltarín, saltarín, feliz. ¡Pero sí! ¡Ay, sí, trata aquí! ¡Avengers! ¡Star Wars! Algo que haga el personaje. Como que podrá ser. ¿Spider-Man? ¿Qué? 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 Ahí está, amigo. O sea, lo hubiera hecho así y ya. ¡Spider-Man! Nos puso difícil. Ahí está, amigos. Por fin, un punto. Y bueno, terminamos en un punto, un punto. Punto. Y un punto. Y como Jesús no tiene punto, ahorita va a hacer la ronda final, el desempate. Y nos va a ayudar a actuar. Actuar. Actuar la película. Porque actúa muy bien, claro que sí. Y el que adivine es el ganador. ¿Buscando? ¡A Dori! ¡Buscando a Nemo! ¡Buscando a Nemo! ¿Dijiste a Dori? ¡Oh, bro! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buscando a Nemo! Ahí está la respuesta. Pues bueno, ¿ahora qué hacemos? Pues vamos a lo siguiente. ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, teams, ahorita estamos en una sección que hicimos que se llama Tabú vs. la realidad. Y pues vamos a preguntarle a personas que tengan perros, ¿qué opinan sobre diferentes tabús que hay? ¿No? ¿Y qué es la realidad realmente? Queremos también ver la historia que hay detrás de la adopción y por qué escogieron a su perro. Sí. Y bueno, tú, Jesús, ¿tienes algún perro? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Chester. Chester. ¡Qué cool! ¿Y qué raza es? Big Bull. ¿Qué cool? ¡Ah, qué cool! ¿Qué cool? ¿Son muy bonitos? ¡Me encanta! Ahora sí, vamos a averiguarlo. ¡Acompáñenos! ¿Cómo se llama usted? Yo, Héctor Campos. Héctor. Mucho gusto. ¿Son adoptados? Sí, las adoptamos hace tres años. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quieres platicar la historia de su adopción? Ajá, ¿por qué las adoptaron? Pues andábamos buscando un perrito y cuando las fuimos a... estuvimos viendo lugares donde había para adopción. Ajá. Y estaban juntas, entonces habíamos decidido adoptar solo a una. Ajá. Y entonces habíamos escogido a Tete, pero como siempre estaban juntas, cuando nos fuimos a pasear a Tete, Nina se quedó llorando. Ajá. Y cuando nos fuimos a pasear a Nina, Tete se quedó llorando y entonces decidimos adoptar a las dos. ¡A las dos! Eso está padre. ¡Qué bonito! ¿Cómo es algo? Así fue la historia de Nina y de Tete. Genial. ¿Y qué piensas sobre diferentes tabús que dicen que... o sea, por ejemplo, los pitbull dicen que son agresivos. ¿Qué piensas sobre eso? Depende de cómo los eduques, cómo los críes, qué tanto los atiendas, ¿no? Exacto. Si los quieres para pelear, pues por supuesto que no ser agresivos, pero... Sí. Felicidades que piensas así. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias. ¿En nombre de Ken? Sí. Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias! Bueno, vamos a seguir viendo quién más. ¡Chequemos! Hola, buenas tardes. ¿Nos pudiéramos decir unas preguntas para nuestro canal de YouTube? Una entrevista pequeña. ¿Por qué decidieron adoptar a su perro? Bueno, el Rufo, él fue un regalo. Ella sí es una Rufo. Ok. Este, la adoptamos porque tenía el carácter muy agradable. Sí. Y además creo que se llevaba bien con el de nosotros, por eso fue la decisión. ¡Qué bonita! ¿Y cómo se llama? Ella es picolina. Y Rufo, él. ¿Qué opinan sobre todos estos tabús que se dicen de que los perros muy grandes a veces pueden llegar a ser violentos? ¿Su perro es violento en algunos casos? Bueno, el estándar de la raza los maneja cuando son perros muy tranquilos, de un carácter muy equilibrado. De hecho, ellos, por ejemplo, tienen, bueno, no sé si será un problema, pero ellos no dimensionan su tamaño. Ellos creen como si fueran, no sé, un chihuahua. Pequeño. Ajá. Entonces, este, no, pues sí realmente es un tabú 100% porque los perros grandes son muy tranquilos. Ok. Sí. Muchas gracias. Por otro lado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bye. ¿Desde hace cuánto lo adoptaste? Eh, adopté desde octubre del año pasado. Ah, qué bonito. ¿Y cómo se llama? Lenon. Lenon. ¿Y por qué decidiste adoptarlo? Pues porque él necesitaba un hogar y yo quería un perrito, entonces así nos ayudamos los dos. Sí, claro. Sí. ¿Y hay una historia detrás, sí? Pues realmente lo abandonaron, eh, parece que se lo compran a un niño y ya después no, no querían hacerse cargo de él, entonces lo encerraron en un patio y ahí estaba. Y una de las señoras que se ponen aquí en el parque y una de las señoras que se ponen aquí en el parque lo recogió y bueno, ya, me lo dio. Esa es la historia del lugar. ¿Y recomiendas este parque para venir a adoptar perros? Sí, bueno, yo creo que mientras te hagas responsable, cualquier lugar es bueno para adoptar a los perros. O sea, realmente a mí fue coincidencia que lo encontré aquí, pero si quieres un perro, mil veces mejor adoptar que tu compra. Exacto. Sí, sí. Muchas gracias. 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 Hola, buenas tardes. ¿Cuál? Este, Benji, Maltés y Ciro, un chihuahua que anda por allá molestando perros. Qué padre. ¿Y son adoptados? Sí, ambos son adoptados. Sí, ¿verdad? Tenemos un año, año y medio con ellos. ¿Y por qué decidieron adoptarlos? Bueno, primero porque nos gustan los perritos y como hay muchos en situación de calle, preferimos adoptarlos que comprarlos. Qué bueno. Sí, claro. ¿Y por qué ellos específicamente lo agarraron? Pues mira, el chihuahua la adoptó su hermana, entonces adoptó como a tres cachorros, entonces como no podía atender a todos. Y este Benji, Maltés, mi esposa contactó una asociación de perritos que rescataban. De hecho, tenían como un mes que lo habían rescatado de la calle y le estaban dando una adopción. Ah, por eso es como equivoco. Ahora sí que estamos vivos en un departamento, como es una raza pequeña también. Sí. Se comparaba muy bien con nosotros y muy bien. Está bien cumplido. Bueno, con un juguetón. ¿Y hay una historia como atrás de eso? Pues no, digo, la verdad tenemos como año y medio, casi dos años viviendo juntos. Anteriormente cada quien teníamos nuestros perritos por nuestro lado, pero se quedaron en casa de nuestros papás. Y qué opinas de los tabús que dice la gente sobre que los perros grandes, por ejemplo los pitbull, boxers y así, son agresivos. Bueno, yo no considero eso, yo creo que tiene mucho que ver cómo es el trato que tienen sus dueños con ellos, no tanto la raza. Yo creo que si hay una raza, por ejemplo, que ha sido muy satanizada, como las pitbull, los dobermans, siempre y cuando tú los trates bien y con cariño no llegan a ser agresivos. Muchísimas gracias. Una, dos. Pues bueno, ¿usted qué opina acerca de este tabú que hay sobre que los pitbull y dobermans, por ejemplo, son razas que son muy agresivas con los otros perros? ¿Qué opina? Bueno, realmente no existe eso, es como tú lo eduques. Al perro lo tienes bien educadito, lo tratas bien, con amor, va a responder de la misma manera. Si lo provocas, si le haces daño, por supuesto va a lastimar. Este perro lo encontramos en la calle, precisamente. Y lo hemos ido educando y es muy, muy amable. Ama a los niños, eso es lo único malo que hace, todavía lo estamos educando. Le gusta subirse, es como un abrazo lo que hace. Entonces, este, no está bien que lo haga porque espanta a la gente por el tabú que hay bien comentado que se hace. Pero, este, ahí vamos trabajando con él. Como puedes ver, no se jada, no nada. O sea, es como tú lo quieras, exacto, hacer. Es por Tony Stark. Ah, sí, lo sabía. Ahí tenemos a Steve Rogers. Ah, ¿en serio? Exacto, trae ese perro de mi hija. Y él también lo rescatamos. Todos los sirenadores aquí. ¿Tiene alguna historia a través? Bueno, lo primero es eso, que nos cambió mucho, mucho la llegada de Tony. Cuando lo recogimos, pues buscamos quién se lo quedaba porque ya teníamos el otro perrito. Entonces, no necesitábamos otro, honestamente. Pero al ver quién lo quería, lo publicamos para ver si el dueño aparecía. Había muchos interesados, pero al ver el perfil de las personas, pues se veía que no lo querían como para... Para el bien. Exacto. Exacto. Entonces, para evitar juzgar y todo, decidimos quedárnoslo. Sí, ya. Nos lo llevamos a Monterrey. Estuvimos viviendo ya con él unos años y ahora nos regresamos a la Ciudad de México. Y se está acoplando de nuevo a la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Ya le agarraron, cariño. Sí, exacto. Es chilango regio. Sí. Una combinación. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, teens, como pueden ver, hay muchos mitos y tabús que se han creado alrededor de todos los perros que tienen una apariencia que tú puedes creer que es una forma, pero realmente no. Realmente depende de cómo los eduquen. Exacto. Y pues también lo que sorprendió es que a todas las personas que entrevistamos pensaban como igual y fue también fue lo bueno. Y bueno, las conclusiones de este video es que no fomenten la venta de perros y adopten porque hay muchísimos perros en la calle que necesitan ayuda, un dueño. Sí. Entonces, no compren perros y mejor adopten. Digan no a la venta de las mascotas, mejor adopten para que tengan un lugar más seguro a donde vivir. Genial. Perfecto. Y bueno, ahorita vamos a ir con unas chicas especializadas en esto para ver el proceso de adopción. Acompáñenos. Y bueno, teens, estamos con Norma Huerta, ella trabaja en la asociación Mundo Patitas. Y pues, ¿nos puedes explicar cuál es el proceso de adopción para las personas que quieran adoptar? Claro que sí. Primero que nada, mucho gusto. Gracias por venir, gracias por darle voz a los que no la tienen. Gracias, usted. Por fijarse en esta labor. Bueno, somos Mundo Patitas, asociación protectora de animales. Nos colocamos en este parque desde hace 12 años. Damos perritos en adopción de una manera muy sencilla. Tienes que llenar una solicitud. Te entrevistamos. Si eres aprobado como adoptante, te pedimos copia de tu identificación oficial, de tu comprobante de domicilio y un donativo voluntario de recuperación. Ok. Ok. Como pueden ver, son pocos requisitos verdaderamente. ¿Y qué tipo de datos tiene para la solicitud? Para considerar si son aptos para tener de donde. Mira, primero que sea una decisión consensuada con toda la familia, que tengan la disponibilidad de horario, de dinero, de tiempo, para poderte echar encima una responsabilidad tan grande como lo es un perro o un gato. Y por supuesto que ellos se encargan de retribuírtelo tres veces más con cariño y lealtad. Se fija también, pues, si son, si rentan, si les dan permiso el dueño del departamento de tener animales, si son propietarios, si dónde los van a tener, si en una azotea, si en un patio, pues no, no se aprueban como adoptantes. Entonces, esos son básicamente los aspectos que cuidamos mucho. Perfecto. ¿Ustedes por qué decidieron fundar esta asociación? Mira, esta es una bendita misión de vida. Desde que tengo uso de razón, lo hago, pero lo hacía de manera aislada y esporádica. O sea, me apodaban la señora de los perros, la loca de los perros, como a muchos de mis colegas, pero me di cuenta de no era la única loca de los perros y que éramos muchos interesados, ocupados y preocupados por este tema. Y así fue como nace Mundo Patitas. Sí, y vino todo el panorama, o sea, verdaderamente son pocas las personas que se preocupan, pero de poco en poco se puede hacer. Claro. Y para todas esas personas que no quieren adoptar un perro o no quieren, vaya, que no necesiten un perro ahora mismo, ¿cómo pueden aportar en esta asociación? Bueno, tenemos una cuenta institucional donde recibimos aportes en efectivo. Pueden traer donativos en especie aquí al parque o directamente en la veterinaria de cabecera con la que trabajamos. Pueden ser voluntarios aquí los fines de semana para ayudarnos a atender a la gente que nos visita. Y pueden ser ciberactivistas, ¿no? Difundiendo toda la información que se genera a través de nuestras páginas para tratar de informar y de concientizar a la sociedad. Y muchas personas vienen a adoptar perritos. Sí, muchas. Cada vez más. Claro, habrá personas que vienen porque quieren ahorrarse un dinero y vienen a ver si tengo un cachorro chihuahua de dos meses con ojos verdes. Y pues la verdad es que no lo tengo. Los perros que están aquí son perros que nosotros mismos rescatamos. Nos hemos especializado en rescates complejos, domiciliados de perros abandonados o maltratados. Y bueno, perros también que están, perros y gatos que están en problemas en vía pública también. Pues vamos. ¿Y usted qué piensa de los tabús sobre, o sea, de lo que dice la gente? De que los perros grandes como los pitbull, boxer, son agresivos y los pequeños son nerviosos. Pues mira, como bien lo dice, son tabúes. Es como decir que el pitbull nació para pelear, eso es mentira. O que el toro de Lidia nació para lidiarse. O que las mujeres nacimos para cocinar y tener hijos y estar en la cocina. O sea, son tabúes, son cosas que se vienen arrastrando de tiempo. Pero bueno, ahora hay un cambio generacional. Y la verdad que el perro es el resultado de lo que tú hagas con él. Si tú le das amor y lo cuidas y lo haces parte de tu familia, es un perro equilibrado, feliz. Sin irnos a los extremos, porque hay también es quien los humaniza. Claro. Y bueno, es un tema complejo. Pero yo prefiero mil veces un perro en carriola que un perro en la azotea en solitario, ¿verdad? No, sí, sí, mil veces mejor. ¿Y alguna historia que tengan con algún perrito, un manito y tal? Bueno, todos tienen sus historias tristes. Pero bueno, les estamos buscando que tengan un final feliz. Y para eso necesitamos que la gente adopte, por favor. O apadrine a distancia. Es decir, a lo mejor ya tengo muchos perros y no puedo tener uno más en casa, pero puedo ayudar a que uno de los que tenemos en el refugio, que ahorita son casi 100, pueda tener su comida y su alimento, ¿no? Con un donativo. Sí, claro. Les quiero platicar el caso de Maggie, si me acompañan. Maggie es una perrita ya de edad avanzada. Alguna vez tuvo casa, se cayó de la azotea y se fracturó, se lastimó y no podía caminar. Y la familia de Maggie, en lugar de llevarla al doctor, la tiró a la calle. La perra se arrastraba y sobrevivía con el poco alimento que le daban algunas personas. Perdió un ojo estando en la calle. Y ahí estaba. Hasta que fuimos por ella, la llevamos al veterinario. La mayoría de la gente nos decía, ella es una perra vieja, no va a volver a caminar, mejor sacrifícala. Pero sus ojos nos decían, no, no, dame chance. O sea, yo quiero salir adelante. Y ahora, a casi un mes de distancia, bueno, pues ella ya camina, ya es autosuficiente. Y ahora busca una casa. Porque nos esperamos en que ella encuentre casa hoy. Porque aunque tiene un refugio donde puede llegar, no se la va a pasar bien. Ya es una perra adulta, la artritis, el dolor, el frío. No es lo mismo a que tenga un hogar. Ojalá el día de hoy pueda encontrar una casa. No es sencillo, es una perra grande, es una perra color negro. Les voy a enseñar un folleto que tenemos donde promocionamos la adopción de los perros negros. Porque son los perros que casi no se adoptan. No me preguntes por qué. Y ojalá encuentre casa hoy y no tenga que llegar a un refugio. Porque aunque nuestro refugio, pues es lindo y lo pueden visitar en el momento que quieran, no es lo mismo que tener una familia. Sí, claro. ¿Y algún consejo que le diría a todas las personas que nos están viendo? Pues que ejerzan la empatía. La empatía no nada más es con tu vecino o con el humano de enfrente. También que se pongan en el lugar de ellos. Si bien los perros en situación de calle son un problema de salud que tiene que atenderse, también tiene que ver con un tema compasional. Ellos están en la calle, no porque ellos hayan nacido ahí, por nuestra irresponsabilidad como humanos, porque los abandonamos, porque no esterilizamos, porque los reproducimos, porque los regalamos. Y ya no sabemos qué fue de esos cachorros. Esterilicen, adopten, no fomenten comprando animales de tiendas departamentales, porque detrás de todo eso hay una crueldad y una explotación muy terrible. Acérquense por información y aquí tenemos varios perritos de todos los tamaños, de todas las edades y de todos los colores para que puedan ser adoptados. ¿Cómo podemos comportar con la asociación? Bueno, tenemos un Facebook que es Mundo Patitas Oficial, tenemos un Twitter, arroba Mundo Patitas, Instagram, un canal de YouTube, tenemos un WhatsApp, es el 55-22-19-5151. Y cuidado también en donde adopten, porque hoy quiero agradecer a la delegación Cuauhtémoc que finalmente está regulando toda esta área, porque aquí ya se había convertido en una especie de pericuapa, donde cualquier persona venía a vender cachorros disfrazándolos de adopción, cuando realmente son vende perros. Te llevabas un perro por 500 pesos, o sea, es una venta, perdón, y se iba a morir el perro a tu casa porque estaba enfermo ni siquiera estaba vacunado. Así que, pues, bueno, amigos, ya saben, aporten como puedan, pero aporten a este tipo de causas que finalmente van a ayudar muchísimo a estos animalitos. Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, bienvenidos. Muchísimas gracias. Y bueno, teens, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo y ya saben, no compren, adopten. Sí, exacto. Y pues, nos la pasamos padrísimo contigo, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo te la pasaste, bro? Me la pasé muy bien, muchas gracias. Y hasta la próxima. Ya saben, ya saben, amigos, con todo este ejercicio. Muchísimas gracias. Pues bueno, amigos, no se olviden de seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook como The Teen Show. Denle like y suscríbanse y activen la campanita. Y bueno, vamos a hacer el saludo a ti. Vamos. ¡Nos vemos! ¡Hola, teens! ¿Cómo están? Estamos en la... En el... ¿Puedo decir en la... Y bueno, teens... Y bueno... ¿Qué era? ¡Se me acaba de escapar! Es que literal, fue como... Fue como... Close-up nivel brutal. Pues bueno, amigos, quiero decirles algo bastante importante. Y pues, eso es que tengo que abandonar el proyecto por ahora. Sinceramente me la he pasado increíble, súper mega increíble con todos ustedes. Les quiero agradecer muchísimo a los dos. Gracias a ti también. A ti, Demi, a ti, Nati, por tantas experiencias, chistes que he aprendido. Nos hemos reído los tres juntos. Muchos amigos que he conocido. Y pues bueno, teens, también a ustedes que nos están viendo, quiero decirles que muchas gracias por seguirnos y por todo el apoyo que nos han dado a cada uno y juntos también. Y esperemos que te vaya genial en tu nuevo proyecto. Muchísimas. Claro que sí. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Nos la pasamos increíble estas dos temporadas que hicimos. Muchas gracias. Y pues, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Claro, igualmente, ya saben que aquí estamos para cualquier... Luego me invitan ahora como invitado especial. Claro, claro, cuando ya estamos haciendo la tercera. Claro que sí. La tercera. La tercera. La tercera. La tercera, la... Trescientas. Espero que hayan muchísimas temporadas. Bye. Así que amigos. Bye. Muchas gracias por todo. Bye. Bye.